Y la única salida es la salida definitiva Rezo por necesidad y sé que eso ya no ayuda Luchas sobre ser se pegan a mi vida adhesiva Mente que no sana, corazón que bombea con dudas Lágrimas se secan más rápido que el dolor acaba Acaba y si me tumbo ya no atenderé más llamadas Hadas me evaden, magia me evita, ya no hay milagros Sangra hasta que cambie y es así como ya bisagro Las puertas de mi dolor no cierran, es tan eterno Que aún estando bien me siento mal, me siento tan termo Porque aún rodeado de frío conservo mi infierno Sé que no es eterno, pero pasa tan lento el tiempo Que ya no veo más allá de mi mirilla Ya no alcanzo más allá de mis propias rejillas Rodillas se cansan, cerebro colapsa Fe ya no me basta, el mundo me agota, mi país ya... Respira, respira, respira Vengo de la UCI y dicen que mamá respira Respira, respira Marce no es tu prima, me mientes más que respiras Respira, respira Porque acudes a tu ex cuando te cuesta ya respirar Respira, respira Mi homie en IG llamó su copia, no respira Respira, respira Esto es para aquellos que mi música inspira Los que ven la luz en experiencias negativas Los que se resignan y dicen esto no es vida No es vida No es vida Si no me encuentro respiro Si no estoy hiperventilo Si no estoy rest Res, 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 Res ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscándome y entra a través de mi dolor Y en mi cuaderno mi boli ya no tiene color Porque ya no lo siento ¡Suscríbete al canal!